Hola buenas a todos amigos youtubers, estamos aquí The World Time Happiness Así que empecemos Up hoy y puntuación, como siempre Vamos, punto el rean extreme Aquí, a ver ¡Dios! ¡Timi! ¡Timi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Mío, de espaldas Bueno, bueno, esto promete, esto promete Ahora, no te me molestimo ¡Oh! ¡Mierda! Ha sido un fail, a ver 3, 2, 1, venga, a la torre ¡Bien! Lleva casco, no sirve para nada ¡Mi cabeza! Yo no me la puedo volver a poner Es el cerebro en su sitio Sigo vivo Venga, otra vez ¡No, no, tío! ¡No! ¡Digracia! ¡No! 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 ¡Dios madre! ¡No! ¡Qué mala suerte que tengo! ¡Maldito timi! No, más cama No, no, no Voy a dejar a Timmy que a ver si puedo No, Timmy, no Cabrón Timmy, cabrón Porque te querías abandonar No lo has hecho No, no, no ¿Por qué te quedaste corto? Bien Hermoso color El de rojo Vamos, vamos, vamos Ahora sí Ahora sí que lo pasa Todo el mundo lo sabe Sin pierna, sin Timmy Ah, no, sin brazos Las piernas las tengo No, pero ¿Cómo te has tenido Partir la pierna así? Pero, pero ¿Cómo? Vamos No, 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 no Puto Timmy Y encima Timmy sobrevive Sí, soy Timmy Estoy vivo Sí, pero ¿Por qué se tira pa'lante? ¿Por qué se tira pa'lante? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ah, sí, bien No A la victoria A ver A ver Vamos Hacia lante ¿Qué coño? Vamos Vamos Tírate pa' la victoria Vamos Tírate pa' la victoria No No La pierna Sube Escala No 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 Las miendas de la victoria He probado Ahora sí Ahora sí Ahora sí Muy bien Desgraciado Y sigo vivo Soy Mister Muñón Mister Me voy a ataque Vamos, vamos Dios Se me ha partido un brazo Pero esto no supone ningún problema Sí, sí, sí Vamos, vamos Tú puedes Sí, sí Me lo pasé Y ojo, después de tantos intentos de rozar la mien de la victoria. 99% imposible. Dios mío. Vale, minas por aquí. Casi. 1, 2, 3. ¡Ah! Mi pie, el zapato. ¿Qué más órganos he recibido por aquí? Un brazo, las... Ah, mira, pero si ha entrado parte del cuerpo. Vale, hagamos esto. Si entro la mitad, el 50% de los órganos, gano. 1, 2, ya, corre. Bien, 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 bien. Se muere, ya, ya antes de empezar. Si es que... ¿Cómo es este? Pero, es que va muy lento. Vamos. Ahora que me había muerto. Vale, bien, 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 bien. Bravo, bravo. No, ya, me rindo. No puedo. No puedo con él. Sí, sí, es 99% imposible. Ah, este. Ah, este. Bravo, bravo. Muerte perfecta. Dios mío. Sí, 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 sí. Sí. ¡No, no! Como me río en mucha cara. Ja. Sí. Dios. Atravesado en mi garganta. No me gusta este nivel fuera. Dios mío. Epic Rock Swing. A ver. A ver. Bien. Perdí los dos brazos. Fantástico. Venga, vamos, vamos. Esto no puede ser así. Volaré. Huevo. Hazte el huevo. Aquí. Pero, es imposible. O sea, pierden los dos brazos. Es madre mía. ¿Cómo quieres que nos pasemos el nivel si perdemos los brazos ya? Bien, bien, bien. Un brazo menos. No. Superman. Pero Superman suele daré a la Kriptonita. Esto no lo he matado. Es una especie de Superman débil. No, no. Dios, mi brazo. Pero, pero es que pierdes el otro brazo. Vamos. Ay, ¿por qué salto yo? Vale. Te la metes. De cabeza. Chocas. Yo pierdo los dos brazos. Pero, ¿cómo pierdo los brazos? Sí, sí, es increíble. Y yo me lo paso como me llamo mago. No. Vamos, cabeza a cabeza. No, pero. ¡Cógete, desgraciado! Venga. ¡Venga! Venga. ¡No, pero cógete, desgraciado! Desgraciado. ¿Es un desgraciado, compadre? El tío que... No se coge. Venga. No, pero... ¡Madre mía! Vamos. ¡No! Pero, desgraciado. Pero, pero se... ¡Ay, que es inútil! Pero, ¿cómo se puede arrebatar tanto? Bien, bien, bien. Empezamos perdiendo las manos. ¡Épico! ¡Eso ha sido épico! ¡Bum! Ya está. Es que ya... Esto ha sido demasiado fuera. ¡Fuera! O sea... ¡Madre mía! Me cago en el que... Me cago en toque para yo en el que hice este. ¡Ah! Freakador. A ver. ¡Moss! ¡Gusanito! ¡Tira para adelante! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay! Vamos, continúa, dios, que obertura de patas, vamos, vamos, madre mía, menos niveles, a ver, bottle room, este, este, si, a ver si hay algo más, algo que emocionante, algo que epic ball throw, vamos a ver que tiene un épico, bravo, dos deaths, que bueno que soy, solo que nadie consigue que lo maten dos veces en una misma partida, special, no, no, toma, tibi, tibi, esta es tu función, no, no, porque, no, no, encima la otra, si es que, ah no, encima las dos, la H también caía, si es que, dos vagos, dos vagos, no, no, digo, hirengo, digo, Dios, pu tibi, desagüe, desgracio, esto es mi danza, por antes haberte usado como escudo, desgracio, timim, si, ya está, venga, Fuera, puto Timmy, mira que rencoroso eh, otro balzo, a ver, Leval Petit, a ver, pues no pasa nada, 3 balls, y Leval Petit no me ha dado nada, vale, me pasé, madre mía, y las otras bolas, no, no, no he llegado hasta el final, Dios mío, está muy mal hecho este nivel, no, 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 Dios mío, increíble, increíble, es que, cómo se puede ser tan, tan engañando, tan, oh, tan desgraciado, no, no, por favor, hace el favor, 3 balls, y, bravo y me quedes en bola, no, me cago en, me cago en todos los que hicieron este nivel, si, tomar esa, venga, no, 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 replay no, fuera, quiero acabar con un, con un que sea, epic, wow, quiero acabar con un, un épico lanzamiento, padas así, algo épico, eh, he visto, hay uno, aquí uno de Surthroll, mira, me tiro para abajo, para atrás, ya me voy a dar una vez, lo cargan, madre mía, no me jodas, que se ha colocado Minecraft, ay, oh, la Minecraft, madre mía, yo también, no me jodas, que se ha colocado Happy Wheels, increíble, que, fascinante, no, eh, no responde, se ha quedado aquí, tragado, voy a hacer una pausita, y a ver si, ya es que no, ya es que, mira, a este, pero es que cada vez, que voy a hacer una pausa, porque están cargando un level, hace falta que diga la palabra mágica, para que cargan los niveles, este mismo, ya, 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 ya está, eh, ah, timi cabrón, mira, toma, es que he hecho la zoncaría, toma, mierda, casi, ah, tomar por culo el ninja, te están dando por culo todo el rato el gordo, si, vamos, chup morres, ese soy yo, no, no, no me ha salido bien, da igual, eh, espero que os haya gustado, mmm, like o favoritos, si es así, que os haya gustado, y hasta otra.